Así se goza Así se goza Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco, siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco, keep me fine Dame cinco Dame cinco Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco, keep me fine Siempre estoy pensando Dame cinco, dame cinco